Música Bien señores, estamos de vuelta con Atenar, Geraldino González, quien les habla, Percio Malonado. Tenemos el placer de conversar con el doctor Antonio Medina, vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está con nosotros a propósito de los 480 aniversarios de la universidad que se cumplen el 28 de octubre, pero hay todo un programa que arrancó el día primero y además en ocasión de los disturbios de ayer también de la universidad, que son de los temas que están sobre la mesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Percio, Geraldino. Antonio Medina, una pregunta. ¿Por qué no importa la rectoría que esté al frente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Nadie logra controlar los desórdenes en esa universidad? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es un espacio democrático, pero hay grupos y sectores que confunden esa democracia, esa apertura y esa filosofía de la institución, con el desorden que se expresa en esos disturbios. La política y la voluntad de esta gestión es enfrentar esa situación y ese problema. Nosotros tomamos posesión el 16 de julio, tenemos alrededor de dos meses y algo en la dirección de la universidad, casi tres meses, y es el primer incidente que se presenta en la institución, producto del proceso este o el galgario de los gremios choferiles y el alza de los combustibles. No estamos en contra de una protesta pacífica, ordenada, tranquila, absolutamente, porque eso es un derecho que tienen los estudiantes a exigir sus reivindicaciones y sus demandas, pero hacerlo por las vías institucionales, sin disturbios, sin interrumpir y sin afectar la imagen y el desenvolvimiento normal de la institución. Lo de ayer no fue, digamos, que tuvimos un incidente que tuvo mayores consecuencias, porque duró unas horas en una de las bocacalles con una participación no masiva de los estudiantes, porque el propósito de ello era llamar la atención, supuestamente, de cómo esto ha impactado el aumento de los combustibles en la economía de los estudiantes. Nosotros incluso fuimos y nos presentamos en la bocacalle con la doctora Emma Polanco y le hicimos un llamado a esos estudiantes a que desistieran. Al rato levantaron el movimiento que tenían. Y creo que para la gobernabilidad y que la institución recobre su credibilidad y la confianza en la sociedad dominicana. Es necesario resolver ese problema sin que esto necesariamente lesione el espíritu democrático de la institución, porque eso ocurre en casi todas las universidades públicas del mundo. Pero no justifica que una protesta, un reclamo justo, se utilicen canales y medios totalmente inadecuados y dañinos a la propia institución. Pero ¿tiene la universidad forma de identificar a esos estudiantes y mecanismo de sanciones para ellos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero nadie lo aplica. Se han aplicado en otras ocasiones. Y nosotros tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo, si es necesario. Porque aquel que es violente y asuma una actitud contraria al buen desarrollo de las actividades universitarias... Incluso algunas veces se dice que personas extra universitarias aprovechan el escenario y... es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, hay actores externos que muchas veces... porque si ustedes analizan lo que es el movimiento estudiantil organizado en sentido general, cuando hace una protesta lo hace de manera organizada. la mayoría de la mayoría de los grupos estudiantiles, esos encapuchados y esos actores se encapuchan. ¿Por qué? Porque no quieren que lo identifiquen. Y nosotros vamos a enfrentar esa situación, porque entendemos que si bien hay que proteger el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, porque eso está establecido incluso en la propia Constitución. Y muchas veces, y consideramos justas las demandas, porque ciertamente el problema de los combustibles, el alza, eso impacta sobre todo en esos sectores de escasos recursos, más vulnerables. Pero no justifica esto un desorden, una quemadera de goma, tiradera de piedra. Doctor, ¿tiene la universidad control de quienes ingresan a su campo? ¿Para poder tener, digamos, de entrada un sistema de seguridad que le evite que los extras universitarios o gente que entre ciertos materiales allí, que luego son usados en estos desorden? Tenemos que reconocer que el sistema de seguridad de la universidad es precario. Y ese es uno de los objetivos de nosotros, reformar todo ese sistema estableciendo una seguridad real. porque más que seguridad, en la universidad lo que hay son vigilantes. Recuerden que la universidad es una institución muy grande, donde estudian en la sede central más de 100.000 estudiantes, aparte de los que van a visitar, de todos los diferentes sectores que requieren de algún servicio. O sea que eso es prácticamente una ciudad. Y para establecer un control en la entrada, eso requiere de definir una política de seguridad que realmente sea efectiva. Y nosotros estamos con ese propósito. Y es parte incluso de nuestro plan de gestión. ¿Pero tiene la universidad mecanismos como para establecer ese plan o tendría que recurrir a los organismos del Estado que le ayuden a diseñar un plan de seguridad? Bueno, nosotros somos una institución del Estado, autónoma, y tenemos el fuero universitario. Nosotros podemos definir y establecer, con la ayuda por supuesto del gobierno, porque para eso necesitamos recursos, para eso y para muchas situaciones más que se dan en la universidad. Pero creo que internamente nosotros podemos definir eso. Y cuando sea necesario solicitar asesoría, cualquier tipo de colaboración, también podemos hacerlo. Porque como institución del Estado, podemos recurrir a los organismos del Estado en la ayuda de resolver esa situación. ¿Tenían en proyecto instalar cámaras en todas las áreas del recinto? En la anterior gestión, pero no se llegó a realizar. Se han instalado cámaras. No en todo el recinto universitario, pero en una gran parte del mismo. Bueno, el 9-11 sí lo ha hecho, ¿no? Y están funcionando en muchas de las áreas de la universidad. Pero el 9-11 está ubicado más hacia la periferia. En la periferia, pero internamente también colocaron cámaras. Cámaras. Correcto. A propósito de que ahí salió el caso de Junior. El profesor que fue secuestrado y asesinado posteriormente. ¿Y se dice que lo mataron en la propia universidad? Sí, se dice que fue ahí, en el área cerca de la Correa Isidrón, en el edificio Neu, en el parqueo, y luego lo llevaron por la Correa Isidrón y ya ustedes saben las consecuencias. A propósito de los 480 aniversarios de la universidad, se está discutiendo también el presupuesto, ya ustedes tienen la información del presupuesto que el gobierno ha asignado. ¿En qué perspectiva deja la universidad? Lamentablemente no hay un aumento del presupuesto. Prácticamente nos han dejado con el mismo presupuesto del año pasado. Porque lo que se consigna como 600 millones de aumentos adicionales, en realidad eso se estaba otorgando en este año. De manera que prácticamente nos quedamos con el mismo presupuesto. Lo que se ha hecho es que se ha formalizado la entrega. Se ha formalizado, o sea, la... ¿A cuánto asciende el presupuesto que fue asignado? Incluyendo esos 600. Alrededor de 8.200 o algo más. Y ustedes... Nosotros solicitamos 11.888 aproximadamente. Es decir, que hay una diferencia abismal. Porque ustedes saben que la ley 5778, que da autonomía... 2.600 millones tendrían ustedes. El 5% y la misma ley 139-1 del Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Establece un 5%, pero con eso no se cumple. Entonces, apenas un 1.3, 1.4 aproximadamente, del presupuesto nacional es lo que se le asigna a la UAS. Y fíjense que en este semestre ingresaron alrededor de 27.000 estudiantes. Y se proyecta 20.000 para el semestre que inicia en enero. Entonces, nosotros necesitamos recursos. Porque se plantea, ah, que la masificación, ah, que la universidad... La universidad es un sistema nacional. No es una universidad solo en la capital. En 18 ciudades donde existen recintos, centros y subcentros que requieren de un apoyo económico. Y nosotros cargamos también con los problemas de las deficiencias de esos estudiantes que ingresan de la educación media. La remediación, lo que es el ciclo básico, que parte incluso del 4%, debería de asignársele a la UAS o por lo menos una ayuda para resolver esa situación. Doctor, aparte del dinero que recibe la Universidad Autónoma de Santo Domingo directamente del Estado, la UAS no produce otro dinero. La UAS produce, pero no... ¿Y cómo? ¿De qué? ¿Qué produce? No, por diferentes vías tiene alguna empresa productiva, las inscripciones, el pago de algunos servicios, los programas de maestrías, que la universidad, que eso se pagan, ¿no? Los programas de maestría, de doctorado, de cuarto nivel, de educación continuada y algunos servicios más. Pero que eso no es significativo ni tiene ese impacto económico porque la universidad prácticamente como institución pública lo que cobra por matrícula es simbólico. Es simbólico porque la propia constitución establece la gratuidad de la educación superior universitaria. En este 480 aniversario, ¿podríamos decir cuáles son los actos más resaltantes que van a...? Bueno, tenemos un vasto programa, amplio programa de actividades que se iniciaron el día primero de octubre y que abarcan todo el mes, todo este mes, hasta culminar, bueno, el 28 de octubre, que ustedes saben que es el día en que fue fundada la universidad, pero todo el proceso de la programación termina el 31. Hay eventos internacionales, el cuarto foro internacional de educación superior sobre riesgos y desastres, la semana internacional de la poesía, la jornada nacional de investigación, donde los investigadores van a presentar proyectos de investigación y resultados de investigación. Tenemos los juegos Tony Barreiro que se inauguran el 18 de octubre, donde van a participar a nivel nacional representantes de los recintos, centros, subcentros, que es parte de una tradición de la universidad. Hay conferencias, eventos académicos, es decir, que es un amplio programa que está en correspondencia con la significación de esa fecha, el 480 aniversario. Veo que el 28, el domingo 28, que es el último día, hay una eucaristía. Una eucaristía que es en la acción de gracia, pero dice que el lugar va a ser en la parroquia San Ignacio de Loyola. ¿Y por qué no se hace en la propia universidad? Bueno, porque generalmente recuerden que la universidad fue fundada por una bola papal y siempre se va a un lugar que lo vincule a ese origen histórico de la institución. Los sacerdotes pueden ir allá. No, y van, y se hacen misa allá. Exacto. Pero que tenemos también el claustro menor, el claustro estatutario, que es el 28 en horas de la mañana y hay una serie de actividades. Y la graduación principal, la graduación solemne. ¿Qué se da? El 28 en horas de la mañana. No, en la tarde. En la tarde, sí. En la tarde, es decir que incluso nosotros tenemos jornadas nacionales, porque se hablan muchas cosas negativas de la UAS. La UAS es una institución con muchas fortalezas. Reconocemos las debilidades y las dificultades. ¿Esa se quedó de la agenda? ¿El qué? No figura aquí la graduación. Sí, la graduación está. Lo que pasa es que está dividida la programación en la sede y en los recintos y centros de sus centros. En la primera parte está. Ah, ok. En la primera parte. Bueno. Entonces le decía que nosotros estamos trabajando y esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco tiene la voluntad y el compromiso frente a la sociedad dominicana de reencauzar la universidad. Reconociendo sus problemas que son coyunturales y estructurales, pero buscando solución. Nosotros, por ejemplo, tenemos para la semana que viene un taller de planificación estratégica para definir lo que es el plan de gestión de nosotros en los próximos cuatro años. Doctor, estoy mirando, por ejemplo, entre los 8.200 millones que el gobierno le asigna y los casi 12.000 que ustedes piden. Estamos hablando de una diferencia de 2.600 millones de pesos. ¿Hasta cuándo puede la universidad sostener un déficit de esa magnitud sin que cada vez se vaya siendo más crítico? Usted decía que han ingresado este año 27.000 nuevos estudiantes. Más de 27.000 estudiantes. Pero, ¿no requeriría la universidad una revisión de lo que está haciendo para replantear todo eso y hacer esto sostenible y hacerlo con calidad? Hay que hacerlo sostenible y repensar la institución y hacer las reformas que sean necesarias. Sería el mayor desafío. Y eso es parte de nuestro plan de gestión. Pero, otra cosa es que el gobierno debe de cumplir. Porque, ¿qué papel, qué rol juega la universidad? Y ha jugado y debe de seguir jugando en la sociedad dominicana como factor fundamental de movilidad social. El espacio donde esos sectores que no pueden o no tendrían oportunidad de ir a otra institución. Porque ustedes saben lo cara que es la educación superior privada en la República Dominicana. Sumamente cara. Un estudiante no puede. Y la OAS es un subsistema nacional de educación superior. Porque no solo aquí, recuerden, nosotros tenemos en todas las regiones del país expresiones y recintos, centros y subcentros de la OAS. Y es una inversión que se justifica totalmente. Y fíjense, los gobiernos, lamentablemente, no les prestan la atención. Porque el papel de la OAS impacta no solo en el aspecto estrictamente educativo. Es un factor de control social. Porque esos jóvenes que están estudiando ahí, ven la posibilidad de ascenso, de moverse socialmente. Y eso también repercute positivamente en la disminución de la delincuencia y de otras situaciones que pudieran afectar a la sociedad dominicana. Profesor Antonio Medina, es el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Y los invitamos a parte de esas actividades, que son muchas. Y consideramos que a la OAS hay que apoyarla. Y creemos que los legisladores deben de sensibilizarse y aumentarle la asignación. Tenemos buenas relaciones con el gobierno. Incluso la doctora Inma Polanco participó en el último consejo de gobierno donde se aprobó el presupuesto y planteó las necesidades que están ahí. Porque también hemos mandado señales de cambio en el orden administrativo. Congelamos la nómina por seis meses, eliminamos posiciones que considerábamos innecesarias. Se está haciendo una auditoría por la Cámara de Cuentas. Pero no solo una auditoría por la Cámara de Cuentas, sino también una auditoría de personal para hacer las revisiones y cambios necesarios. Es decir, que estamos mandando señales de cambio en la universidad. ¿Quién no va a asumir las obras físicas? ¿A cuánto les reduce esos 2.600 millones? Bueno, siempre eso ocurre, que a través de la OISOE, obras públicas, los gobiernos. Pero el problema no solo está, porque nosotros tenemos un déficit de más de 500 aulas. Más de 500. Necesitamos edificación. Profesor, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Pero en otra ocasión ampliaremos en todos esos aspectos. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!